Hola buenas las novelas reproducidas a continuación no son de mi propiedad son de sus respectivos autores lo publico con el fin de entretener sin más que comentar que comience. Chapter 191. Varias personas se sorprendieron cuando escucharon la voz del otro lado. ¿Es esto un rastro de Galactus? Algunas personas no se atrevieron a hablar y esperaron en silencio a que Linan hablara. En el borde de la estrella anti azul, las fluctuaciones de energía no son muy grandes, pero hoy encontramos en el monitoreo que la energía está desapareciendo. Incluso los edificios en el borde de anti blue star están desapareciendo. Con base en la situación actual, Rocket está investigando equipo de protección que pueda resistir sus ataques. Más tarde, alguien usará equipo de protección e irá al lugar donde desapareció la energía para verificar la realidad. Te llamo porque quiero saber si estás preparado para cualquier anomalía repentina. ¿Y entiendes la visión? La persona que llamaba era. Profesor. ¿Tiene alguna impresión del monstruo que apareció? ¿O hay alguna información sobre el monstruo en la memoria de Linan? La cosa sucedió demasiado repentinamente. No tenían forma de resolver el dilema que tenían entre manos. Así que solo podían pedirle consejo a Linan sobre cómo lidiar con eso. Parece que tengo un dispositivo aquí para derrotarlo. Linan le dijo al profesor décimo mientras recordaba el dispositivo que había guardado. ¿Qué? Profesor. Genial. El profesor X parecía haber pensado en algo. Rápidamente preguntó. ¿Vas a buscar objetos relacionados con él? ¿Cómo se enteró Mr. Fantástico? De repente recordé la razón por la que los cuatro fantásticos fueron a luchar contra Blue Star. Se fueron muy apresuradamente en ese momento. Linan se fue sin decir nada. Incluso ellos nunca habían escuchado que Linan estaba allí hasta ahora. Y él nos acabamos de ir hace menos de 10 minutos, ¿verdad? ¿Cómo pudimos encontrar de repente el dispositivo? El profesor X sabía que, dado que Linan había expresado esto, significaba que Linan ya había hecho planes. Linan, ¿por qué Raid te llamó? ¿Vas a volver a luchar contra Blue Star ahora? El cohete está siendo probado y se espera que tome algún tiempo. No está seguro de si la desaparición repentina de la energía es perjudicial para ellos. Así que ahora solo pueden hacer planes infalibles. Deben asegurarse de que los soldados que salgan puedan regresar intactos. Raid dijo que un planeta desapareció. Esta vez fui a la casa de Reet para averiguar qué causó la desaparición del planeta. Para leer novelas emocionantes, vaya a Feilu Nobel Network. Se descubrió que los planetas con energía fuerte y sin fuerza vital generalmente existen. En promedio, un planeta desaparece en unos tres días. Y debido a la codicia, es posible que sus objetivos futuros no se limiten a planetas sin formas de vida. Los planetas que pueden contener formas de vida también se verán amenazados. En términos de cuerpos energéticos que posee, Anti-Blue Star es el planeta más adecuado para ser devorado. La multitud de Anti-Blue Star se horrorizó cuando escucharon la explicación de Linan. En realidad, Anti-Blue Star ha sido atacado por alguien con motivos ocultos durante mucho tiempo. Lo aterrador es que todavía no saben exactamente qué pasó. Pero ahora, ha aparecido el maestro que quiere devorar a Anti-Blue Star. ¿Pero no tomaron ninguna contramedida? Hay menos edificios en el borde de Anti-Blue Star. ¿Afectará esto a la seguridad de Anti-Blue Star? Profesor. Estrella. Señor Linan, mi hermano y yo iremos a explorar el camino primero. Cuando regreses, te contaremos lo que sucedió en el frente. Loki se puso de pie directamente y le aseguró a Linan que iría a la línea del frente para buscar oportunidades para abrirse paso. En este momento, los Anti-Estrella Azul están en una gran crisis, y deben eliminar a todos aquellos que los calumnian lo antes posible. Puede. Linan asintió levemente cuando escuchó lo que dijeron Loki y Thor. Como personas con la constitución de dioses, Thor y Loki son mucho menos peligrosos que otras personas. Déjalos ir 223 al frente, lo que puede garantizar una alta probabilidad. Su seguridad. No uses la teletransportación cuando vayas al área del borde, solo conduce un barco gigante allí. El devorador tiene una energía poderosa que puede causar daño a tu cuerpo. Además, Rocky desarrolló el equipo pertinente y ordenó a los soldados que fueran al frente para recibir entrenamiento. El equipo del cohete puede reducir el riesgo. Esta es solo una oportunidad para entrenar guerreros. Lo sé. Después de que Thor y Loki vayan a la línea del frente, haré arreglos para que 500 guerreros vayan a las áreas de borde para el combate real. Linan, ¿cuándo volverás? ¿Vamos a iniciar un contraataque ahora? Al final, Magneto no pudo evitar pedir la información de Linan. Ahora se trata más bien de ayudar a la Anti-Estrella Azul a resolver la crisis. Pero si Linan no viene, siempre sienten que les falta algo de confianza. Incluso se sienten un poco incómodos. Regresa inmediatamente. Linan dijo algunas palabras brevemente y se preparó para irse. Chapter 192. Espere a que Linan cierre la comunicación. Solo los que están en contra de la Estrella Azul están un poco nerviosos. Linan acaba de decir que Galactus puede destruir un planeta en unos tres días. Y también es causado por el exceso de energía del planeta. Ahora se ha puesto en contacto con Anti-Blue Star. Algunas personas miraron solemnemente a la Estrella Anti-Azul en la pantalla. Ahora la Estrella Anti-Azul apareció en sus ojos como una bola. En este momento, miraron al planeta que había perdido una pieza, y sus rostros eran extremadamente solemnes. Se alimentan de energía. Será atacado por Galactus mientras lo mira, y luego su energía será absorbida. No se preocupen ustedes dos. ¿Sabes por qué Linan te pidió que usaras una nave gigante para responder al enemigo en lugar de teletransportarte allí? Tal vez se dio cuenta de que Thor y Loki estaban un poco nerviosos. El Profesor X les dio unas palmaditas en los hombros y explicó. La nave gigante está hecha de algunos materiales que pueden resistir ataques de energía. Cuando llega a su destino, puede protegerte cuando te atacan. Si te teletransportas directamente a tu destino, puedes ser atacado por Galactus debido a las fluctuaciones de energía. Las amenazas y los peligros a los que se enfrentarán en ese momento serán impredecibles. Thor y Loki asintieron. Así es. Linan considerará todo cuidadosamente y luego minimizará el riesgo antes de asignarles tareas. Entonces, observemos primero la situación. Después de que el cohete desarrolle el equipo, puede contactarnos. Te diremos la mejor ruta cuando llegue el momento. Es realmente emocionante. Escuché que es un ser que trasciende el universo. Su fuerza puede describirse como bastante aterradora. Loki estiró los brazos y toda la tensión desapareció. Miró las áreas faltantes de Anti-Blue Star con buen humor. Sabía que esta era su oportunidad. Él y Thor mostrarían su fuerza en esta guerra. Deje que Linan entienda que no había juzgado mal a la persona. Este será el mejor arreglo. Nos mantenemos en contacto en todo momento. Si algo sale mal allí, no pelees, solo regresa. Creo que Linan ya tiene una forma de lidiar con eso. Así que no lo presiones. Profesor. Explicación del plan. Al escuchar las preocupaciones de Magneto y el profesor. Thor y Loki se rieron e incluso les dijeron. No se preocupen, aunque somos una familia militante, no moriremos sin pensarlo. Sí, no te preocupes. Los dos todavía estamos esperando para luchar en el campo de batalla con Linan en el futuro. Para leer novelas de Baoswan, vaya a Feilu Novel Network. Después de que Thor y Loki bromearon con algunas palabras a las personas Anti-Blue Star, vieron que alguien ya había traído la nave gigante. Debido a que los oponentes a los que se enfrentaron eran demasiado después de ser demasiado fuertes, varias personas decidieron dejar que Thor y Loki condujeran una nave gigante hasta el borde de la Anti-Estrella Azul. Thor y Loki saludaron a algunas personas y se fueron. Estrella Azul. Linan colgó la comunicación. Prepárate para ir a Anti-Blue Star para comprobar la situación. Linan, ¿qué pasó? ¿Por qué escucho que Galactus se ha ido a la Anti-Estrella Azul, o que incluso hay una amenaza alrededor de la Anti-Estrella Azul? Red vio que Linan había colgado la comunicación, no pudo evitar dar un paso adelante y preguntó. Es demasiado rápido. Hay tantos planetas sin formas de vida. ¿Por qué de repente llegaron a la Anti-Estrella Azul? ¿Podría ser la Estrella Anti-Azul? ¿Es la energía demasiado intensa? Señor Linan, volveremos con usted y nos dirá directamente dónde nos necesitan. Thunderbolt, Wodenman y Susan dieron un paso adelante y le dijeron a Linan. Está bien. Linan dijo algo y luego dirigió su atención al equipo. Era ser que se había reunido. De hecho, era hora de probar el equipo. Actualmente se ha descubierto que faltan edificios en el borde de la Estrella Anti-Azul, y la energía se utiliza en exceso. La energía de Anti-Blue Star es inagotable. En un corto periodo de tiempo, Galactus solo invocará temporalmente la energía de Anti-Blue Star y no le causará daño. Linan explicó brevemente lo que le sucedió a Anti-Blue Star por un momento. ¿La energía Anti-Azul es en realidad inagotable? ¿Qué clase de planeta hermoso es este? De hecho, esto nos ayudará a ganar tiempo para lidiar con él, y nuestra tasa de victorias aumentará. Al escuchar la explicación de Linan, Red se sorprendió por un momento. Nunca pensó que existiría un planeta con una energía inagotable. Este es simplemente un planeta nacido para ayudar a Galactus. A Red Even se le ocurren muchas ideas poco realistas en el cerebro. Dijiste que podías borrar la memoria de Galactus y dejarlo en la Estrella Anti-Azul de forma permanente. Esto también puede ayudar a la Anti-Estrella Azul a resistir a los enemigos extranjeros. Red terminó de expresar sus palabras y de repente sintió que era bastante ignorante. ¿Cómo pudo hacer esto? Simplemente estaba burlándose de las reglas del universo. Incluso estas palabras serían consideradas por Linan como una falsificación de su identidad como científico. Chapter 193. Lo que dijo ahora simplemente no era algo que un genio científico pudiera expresar. Refuta el sentido común. Justo cuando Red se sintió muy arrepentido por lo que dijo, Linan miró a Raid con sorpresa. A los ojos de Raid, parecía que Linan ya estaba lleno de ira y estaba listo para darle una lección. Estaba listo para enfrentar la ira de Linan. Pero escuché a Linan decir, tu idea es muy buena. Anti-Blue Star ha hecho algo similar antes. ¿Qué? Raid, que estaba reflexionando sobre si Linan le iba a dar una lección, casi se cae cuando escuchó las palabras de Linan. ¿Qué significa esto? ¿Realmente se puede hacer? Señor Linan, ¿cómo lo hizo? ¿Realmente se puede borrar la memoria? ¿Nunca lo recordarás? Raid, que estaba parado cerca, le preguntó a Linan repetidamente. Esto simplemente destrozó su perspectiva de la vida como científico. Actualmente hay una persona en Anti-Blue Star cuya memoria ha sido borrada y que está ayudando a Anti-Blue Star a hacer cosas. Al escuchar esto, varias personas se sorprendieron aún más. Sin embargo, vieron que Linan estaba listo para regresar al 960 de Anti-Blue Star. Dejaron de hablar y se prepararon para regresar a Anti-Blue Star con Linan. Ayuda a Anti-Blue Star a lidiar con el ataque repentino. Cuando Linan usó la teletransportación nuevamente para llegar a Anti-Blue Star, varias personas ya se habían adaptado a las rápidas habilidades de teletransportación de Linan. Esta vez no hubo molestias. Después de que algunas personas aterrizaron, se dieron cuenta de que Linan no fue al campo de batalla de inmediato. Apoya a Tor y Loki. Los llevó directamente al cuartel general de Anti-Blue Star. Al mismo tiempo, la gente de Anti-Blue Star estaba esperando allí. Cuando Linan llegó a Anti-Blue Star, entró directamente. Parecía listo para el equipo. Linan se siente un poco aliviado de ser una persona que siempre está lista para ir al campo de batalla. Linan, ¿por qué regresaste de repente? Tor y Loki han llegado al límite, y aún no se han enviado noticias. Pero los registros muestran que las dos personas no están actualmente en peligro, Zeck. ¿Qué tienes que enseñarnos sobre esta guerra? Al ver a Linan aparecer en Anti-Blue Star, todos en Anti-Blue Star parecían haber encontrado una columna vertebral. Rodearon a Linan en el medio e informaron la situación de Tor y Loki uno por uno. Linan escuchó el punto de informe de Magneto, asintió. Tal como había adivinado, Tor y Loki son dioses. Ahora pueden obtener la información sin lastimarse. Pero no pueden lastimar a Galactus. ¿Pueden Linan, Tor y Loki unirse para derrotar a los invasores? Como hijos de Odín, Tor y Loki poseen el poder de los dioses, y ahora han mejorado su poder en la cabaña de la evolución. Su poder divino es mucho más fuerte que otros, por lo que debería tener un cierto impacto en los intrusos, ¿verdad? Hércules se paró frente a Linan y le preguntó a Linan sobre su comprensión de esta guerra. Para leer novelas de Baoswan, vaya a Feilu Novel Network. En su opinión, Tor y Loki son capaces de luchar contra los enemigos. La capacidad de luchar en una batalla. Y Magneto y otros le pidieron que se quedara atrás para evitar que los intrusos llegaran a la sede cuando Linan no regresó a tiempo. ¿No son rival para Galactus? ¿Resulta ser Galactus? ¿Hay algo que podamos hacer contra Galactus? Hércules gritó horrorizado. El devorador de planetas es un objeto que existió antes del universo. Su energía es completamente impredecible. Puede controlar fácilmente la energía del universo y también puede reorganizar la materia. Una vez pensaron que frente al dios devorador, aún podían la existencia del primer firmamento es bastante sorprendente. Pero no esperaba que existiera Galactus. Anti-Blue Star no está en peligro en este momento. Absorbe la energía de los planetas del universo porque tiene hambre. Después de absorber la energía planetaria, se trasladará a otro lugar para seguir absorbiéndola. Pero en la actualidad, no puede controlar completamente la energía de la antiestrella azul y, al mismo tiempo, se ha minimizado el impacto en otros planetas. Después de que Lin-An explicara claramente la información relevante sobre Galactus y los tranquilizara. Después de la explicación de Lin-An, varias personas se sintieron realmente aliviadas. Pero pensando en la existencia de Galactus, todavía suspiraron mucho. ¿Hasta dónde ha avanzado la investigación de cohetes? Lin-An miró a su alrededor y no encontró ningún cohete. El cohete ha sido investigado y ahora todo lo que queda es la producción en masa. Esta vez estamos planeando hacer arreglos para que 500 soldados vayan al campo de batalla para entrenar. Si hay algo inapropiado en el futuro, haremos otros arreglos. ¿Quieres hacer un arreglo más claro para ellos? En este momento, sigue siendo un arreglo que hicimos apresuradamente después de escucharte decir que Galactus vino a Anti-Blue Star. El profesor X lo arregló sin entender la situación actual. No sabía nada sobre la habilidad de Galactus. Profesor, ¿qué arreglos se deben hacer? Lin-An agitó la mano directamente y dijo, lo has arreglado bien y no hay necesidad de hacer ningún otro arreglo. Lin-An solo considera esta guerra como un entrenamiento para los combatientes Anti-Blue Star. El número de personas y el equipo de entrenamiento se pueden tratar de acuerdo con la política de seguridad. Los soldados que no puedan participar esta vez pueden participar la próxima vez. No tendrán ningún impacto. Chapter 194 Hércules, ven conmigo. Casi después de que Lin-An terminó de hablar sobre Galactus, sus ojos estallaron con una luz sin precedentes. Estaba muy interesado en la existencia de Galactus, e incluso quería tener una charla cara a cara. Con respecto a la repentina invitación de Lin-An, Lachos estaba muy emocionado. Le dijo a Lin-An sin dudarlo. Lin-An, no te preocupes. Mi energía no es más débil que la de Thor y Loki. Definitivamente podré protegerme y, al mismo tiempo, obtener información que sea beneficiosa para la Anti-Estrella Azul. Gritó Hércules emocionado. En este momento, sintió que la figura de Lin-An era más fuerte que nunca. Entonces vámonos. Consigue tres trajes protectores. Lin-An, que estaba a punto de irse, pensó en Thor y Loki, que carecían un poco de fuerza en comparación con Galactus. Estaba listo para dejar que Hércules tomara el equipo recién preparado del cohete. Esperen aquí, iré a buscarlo. El tiempo se acaba. Sturge impidió que los dos fueran al laboratorio a buscar equipo. Indica directamente que puede usar la teletransportación. Entonces Lin-An pudo descansar. Lin-An no detuvo esto. Cuando Sturge fue al laboratorio, Lin-An solo tuvo tiempo de preguntar sobre la reunión de soldados. ¿Y los luchadores seleccionados? ¿Puedes ir al campo de batalla? Al escuchar la pregunta de Lin-An, el profesor décimo y Magneto se rieron directamente. Esta vez, los soldados son seleccionados para apoyar la lucha contra Blue Star. Todos los soldados quieren participar. Piensan que es solo un entrenamiento y que no han hecho nada para ayudar al equipo antiestrella a full. Ahora por fin tengo la oportunidad de ayudar a la antiestrella a full. Todos se inscribieron directamente. Sin embargo, nos comunicamos con su entrenador. Los jugadores seleccionados esta vez fueron comunicados con sus entrenadores. Después de todo, tenemos que garantizar la seguridad de nuestros soldados. Sí, en cuanto salió la noticia, se apuntaron con el jefe de equipo y dijeron que querían participar. Le pedimos al líder del equipo que seleccionara a aquellos con mejor desempeño y fuerza como candidatos para participar en la guerra esta vez. Magneto y Profesor no se hizo nada para perjudicar el comportamiento antiestrella a full. Nadie quería mantener la imagen antiestrella a full. Querían desarrollar la imagen antiestrella a full hasta el extremo. No te preocupes. Anti Blue Star es un hogar para todos. Ciertamente no haremos nada para dañar a los antiestrellas a full. Cuando Magneto y Profesor para leer novelas de Baoswan, vaya a Feilu Novel Network. No hay capacidad para trabajar. Pero en la parte de atrás, el estado de varias personas se ajustó lentamente. Pensaron que Lin-An era fuerte y los ayudó a proteger el frente. También pueden fortalecerse al mismo tiempo, puede proteger la retaguardia de Lin-An para asegurarse de que Anti Blue Star pueda avanzar de manera estable y continua. Lin-An asintió. No hay mucho que decir al respecto. Magneto y el Profesor Décimo sabían lo que habían experimentado en Blue Star. Ahora, cuando vienen a Anti Blue Star, realmente disfrutan del entorno de vida de Anti Blue Star y están decididos a hacer una carrera en Anti Blue Star. Señor Lin-An, está hecho. Mientras Magneto todavía estaba pensando en decirle algunas palabras a Lin-An, de repente fue interrumpido por la voz exclamada de Sturge. Todos en Lin-An dirigieron su atención a Sturge. Vieron a Sturge sosteniendo una delgada prenda de abrigo, con un peso apenas perceptible. ¿Es este un dispositivo desarrollado a partir de la investigación de cohetes? Esto no parece un tesoro que pueda soportar la energía en absoluto. Algunas personas no sabían cómo lamentar los tesoros hechos por los Rockets. Está bien, no pierdas el tiempo, deberíamos irnos ahora. Antes de que varias personas pudieran suspirar por los resultados de la investigación del cohete, Lin-An estaba listo para irse. Hércules, cuando vas al devorador, pones los resultados de la investigación del cohete. Hércules asintió. ¿Qué? Lin-An dijo que tiene sentido. La amenaza que les representa Galactus es inconmensurable. Debes decírselo a Lin-An y ponerte el equipo para protegerte. La reacción de Lin-An a Hércules asintiendo. Lin-An luego dejó de decir tonterías y llevó a Hércules a la teletransportación. Cuando llegó al borde de la estrella anti-azul, Hércules ya había sentido la rica energía. En el momento de caer, Hércules se sintió un poco incómodo al ser golpeado por la fuerte energía. ¿Pueden Thor y Loki resistir una energía tan fuerte sin usar equipo de investigación de cohetes? Aunque la nave gigante puede ayudarlos a soportar algo de energía, no hay garantía de que Galactus no destruya la nave gigante. Entonces no necesitarán ser atacados por Galactus en absoluto. La energía puede hacerles sufrir. Chapter 195 Era insoportable para Heracles estar en el suelo. Incluso sintió que la energía de su cuerpo se estaba agotando lentamente. Lin-An se quedó cerca sin ninguna reacción adversa. El confundido Hércules era incapaz de ver su entorno. Solo puedo calmar la reacción de mi cuerpo. Espera hasta que el cuerpo se haya calmado. Pero Hércules giró la mirada a su alrededor, tratando de ver dónde estaban Thor y Loki. No muy lejos. Hércules descubrió la ubicación de las dos personas y rápidamente le dijo a Lin-An. Vio a Thor y Loki tirados en el suelo. Más lejos, un gigante de 9 metros de altura estaba junto a ellos. El codicioso 027 con su gran boca absorbía energía. Thor y Loki se quedaron allí estupefactos, como si ya no les importara. ¿Qué pasó con Thor y Loki? ¿Han sido destruidos por Galactus? Hércules se sintió un poco incómodo en el momento en que llegó aquí después de ser teletransportado. También entendió que estas personas no eran rival para Galactus. Lo único que podía salvar la oportunidad era que Lin-An derrotara de Galactus. Lin-An movilizó el poder del cielo para observar mirando la situación del otro lado. Thor y Loki todavía respiraban y no resultaron heridos. O tal vez Galactus estaba demasiado hambriento. No tuvo tiempo de prestar atención a Thor y Loki, y dejar que se las arreglaran por sí mismos allí. Y Hércules no sabía que a Thor y Loki no les había pasado nada inesperado. En cambio, se sintió extremadamente asustado cuando vio a Galactus, e incluso pensó que era el oponente más poderoso de los dioses. Hércules apenas se calmó, poniendo toda su atención en Galactus. Por el momento, Galactus no reaccionó en absoluto. Incluso cuando aterrizaron, nunca miró en su dirección. Parecía haber estado inmerso en la comida. Cualquier cosa que ni siquiera puedo quitarle la atención. Thor y Loki no tienen ningún problema. No podían moverse debido al impacto de la poderosa energía. Incluso cayó en coma. Al escuchar la explicación de Lin-An, el rostro de Hércules estaba lleno de horror. ¿Qué poderosa habilidad puede hacer que ellos, que están al nivel de los dioses, estén inconscientes por un momento? Incluso ahora, ¿no hay signos de aflojamiento? Lin-An, el barco gigante también ha desaparecido. ¿Se comió el barco gigante? ¿Cómo es que ahora no hay rastro? Hércules se acercó lentamente a Lin-An mientras hablaba. Descubrió que mientras estuviera al lado de Lin-An, sin importar cuán poderoso fuera el oponente al que se enfrentara, podía calmarse lentamente e incluso pensó que podía derrotar al oponente. Ahora Lin-An se enfrentaba a no hay reacción a Galactus. Se puede decir que es muy aburrido. Parece que mientras exista, no hay nada en el mundo que no se pueda resolver. El barco gigante ha sido destruido. En el momento en que Thor y Loki llegaron al borde, ya estaban destruidos. La energía de Thor y Loki no pudo llenar su estómago, por lo que las dos personas sobrevivieron. Heracles estaba un poco asustado. Para leer novelas de Baosuang, vaya a Feilu Novel Network. ¿La razón por la que las dos personas fueron despedidas fue tan apresurada? ¿Lo que hizo Galactus eran solo asuntos humanos? Estaba tan asustado que no tenía forma de hacer nada. Hacer ruido. ¿Qué debemos hacer ahora? Se han desmayado. ¿Las fluctuaciones de energía a su alrededor volverán a afectarles? Ahora todavía me siento un poco incómodo usando ropa hecha de cohetes. Me pregunto si se verán afectados si están en coma. Mientras hablaba, Hércules se ajustó la ropa. Incluso había algo de curiosidad. Cuando Thor y Loki se despertaron, descubrieron que las personas que querían matar en el campo de batalla fueron golpeadas simplemente de pie en el campo de batalla. Lo que está sucediendo frente a mí es realmente irónico. Utilizo el poder del cielo para evitar que Galactus te observe. Les ayudas a los dos a vestirse. Y tráelos a los dos aquí. El devorador de planetas sabía que su resultado final no sería bueno, por lo que absorbió sin escrúpulos la energía de cada planeta. Luego destruyó lentamente el planeta. Hércules, que recibió las instrucciones de Lin-An, no se detuvo y rápidamente se dirigió a Thor y Loki corrieron. En el momento en que se apresuró, también entendió que Lin-An debe haber indicado que estaba listo para la defensa cuando dijo estas palabras. Así que no le preocupaba ser atacado por Planet Devourer en el camino para rescatarlos a los dos. Pero durante el proceso de rescate, Lin-An descubrió claramente que en el momento en que Hércules se movió, el devorador de planetas de repente dirigió su atención a Hércules. Luego vio a Hércules 1, 5, les dirigiéndose hacia Thor y Loki se alejó. Y no había energía en él. Galactus desvió su atención. No se centró en unas pocas personas. Lentamente absorbió la energía antiestrella a full. Por otro lado, miró a Hércules, quien fue notado por Galactus. Todo su cuerpo temblaba. Su corazón estaba lleno de miedo. Creía profundamente que al segundo siguiente Galactus le prestaría atención. Luego derrotó a las tres personas impotentes. Finalmente, se apoderó de la energía en sus cuerpos. Lo tengo. Chapter 196. Después de que Galactus apartó la mirada de varias personas, Hércules respiró hondo. Era muy peligroso. En ese momento, sentí como si un espíritu maligno me estuviera mirando, como si fuera a desaparecer aquí en el siguiente segundo. Mientras ayudaba a Thor y Loki a vestirse, Hércules no pudo evitar quejarse de lo inútil que era. Incluso si el asesino de dioses aparecía en el Olimpo y mataba a todos los dioses, nunca había tenido miedo. Pensamientos. Al menos en su opinión, los dos estaban igualados en fuerza, y era imposible juzgar quién ganaría. Pero la existencia de Galactus era para decirles lo que significaba aplastarlos, y lo que significaba poder inmovilizarlos en el suelo sin poder defenderse. No tenían espacio para defenderse. Era como si hubieran aceptado su juicio. Hércules aceleró para limpiarlos a los dos. Tal vez fue porque limpió demasiado rápido y lastimó a Thor y Loki. Así que esto. Los dos abrieron los ojos vagamente y vieron a Hércules parado frente a ellos. Los dos aún no se habían dado cuenta de lo que había sucedido. Cuando los dos se despertaron por completo, Hércules parecía no tener ni idea. Después de encontrarlo, detuvieron a Thor y Loki, que estaban completamente equipados, y se fueron. Los dos estaban completamente atónitos por el comportamiento de Hércules, y sus emociones que acababan de recuperarse de repente se confundieron. Incluso tenían ganas de vomitar. Cuando Linan estaba a su lado, Hércules lo ignoró y puso directamente a las dos personas frente a Linan. Le murmuró a Linan lo que acababa de sentir. Linan, cuando me estaba acercando a Thor, sentí que los ojos de Galactus se detenían en mí. Incluso hay una necesidad de tirar a las dos personas al suelo y huir. Esto es simplemente una existencia de miedo. ¿No nos has abandonado ya? Hércules le explicó a Linan que la presión que había experimentado cuando acababa de rescatar a las dos personas era realmente inimaginable. Antes de que Hércules pudiera terminar de explicar, escuchó una voz deprimida que venía detrás de él. Venirse. El dueño de la voz sonaba un poco increíble de que lo trataran así. Hércules giró la cabeza avergonzado cuando fue interrogado, con una mirada avergonzada en su rostro. Lo siento, fui un poco grosero hace un momento. Thor y Loki se despertaron lentamente. No esperaban que lo primero que escucharan fueran las quejas de Hércules. Los dos se avergonzaban de hablar de sus experiencias. Lo único que pudieron hacer fue interrumpir su evaluación de los dos. Es muy malo. Loki y yo fuimos descubiertos poco después de llegar aquí. Luego destruyó directamente el barco gigante. Más tarde, hizo la vista gorda con nosotros dos, como si no existiéramos. Al final no sabíamos cómo nos desmayamos. Hablando de sus propias cosas malas. Thor yacía directamente en el suelo como si estuviera arruinado. Entonces se quedó sin palabras pensando en lo que había vivido. Fue golpeado por otros incluso antes de pelear. Incluso los accesorios para que los dos se vayan a casa. Destruido. ¿Qué demonios está pasando? Los dos todavía quieren vivir en el campo de batalla. ¿Cómo se podría vencer la situación actual? ¿Qué diablos es esto? Loki, que también estaba arreglado, estaba apoyado en el suelo con una cara sin palabras. Para leer novelas de Baos Van, vaya a fail un novel network. Quería mostrar mi fuerza por primera vez. ¿Qué accidentes ocurrirán más adelante? ¿Por qué tiene la cara para quedarse contra Bluestar? Pensando en esto, Loki volvió a centrar su atención en Galactus. Las cuatro personas que estaban aquí estaban hablando aquí. Pero esa persona pareció no notarlos y les permitió actuar. Ni siquiera lo miró. ¿Qué clase de existencia es? No tiene ninguna reacción cuando hablamos aquí. Finalmente, Loki no pudo soportar la confusión. Le preguntó a Lin Nam. Lin Nam lo miró. Él puede recordar cada uno de tus movimientos. Además, no es que no respondiera, solo pensó que eras incompetente. La energía es muy valiosa para él. Las personas frente a él no tienen nada que ver con ellos. No debe perder su tiempo acumulando energía. Loki parecía confundido cuando entendió lo que quería decir Lin Nam. 980. Realmente no sabía de dónde venía esto. El monstruo en realidad miró fijamente a la antiestrella azul. Cuando Lin Nam se aseguró de que las pocas personas no se vieran afectadas, eliminó el poder del cielo de su cuerpo. La rica energía explotó en un instante. Incluso atrajo la atención de Galactus. Galactus llegó en un instante. Delante de varias personas. Varias personas que fueron observadas por Galactus a corta distancia parecían un poco nerviosas. Atrajeron a Galactus antes de que supieran lo que había hecho Lin Nam. Además, los tres no podían sentir la energía de Galactus. Vi a Galactus parado frente a Lin Nam. Miró a Lin Nam con una cara deprimida. ¿La fluctuación de energía fue causada por ti en este momento? Energía, energía muy rica. Es la energía con la que sueña. Solo su energía puede llenarlo. El devorador, que originalmente estaba tranquilo, de repente tiene codicia en sus ojos. Quiere la energía en Lin Nam. Chapter 197. Notó la codicia en sus ojos. Thor y Loki se quedaron sin palabras. ¿Qué significa? Había hecho la vista gorda ante la energía de los dos, pero ahora que veía la energía de Lin Nam, solo quería mantener mis ojos en Lin Nam. Esto es un gran insulto para ambos. ¿Quién eres? Después de esperar mucho tiempo, escuché a Galactus preguntar sobre la identidad de Lin Nam. Los tres se pararon junto a Lin Nam y fueron completamente ignorados. Lin Nam miró a Galactus pensativamente y no dijo nada. Este hombre medía treinta pies de altura. Sus pupilas estaban dilatadas, y verlo hablar era como charlar con un amigo al que no había visto en mucho tiempo. Tal vez había esperado demasiado, y los ojos de Galactus estaban llenos de impaciencia. Yo soy el amo de este planeta. Bueno. Parecía ser la primera vez que su amo le preguntaba por qué venía. Quedó atrapado por un momento y no supo cómo responder a las palabras de Lin Nam. Entonces, ¿qué quieres hacer ahora? ¿Quieres ahorrar la energía de la antiestrella azul? Pero ha sido absorbido por mí. La energía de anti-blue star es realmente muy fuerte. No sé qué significa Lin Nam y no entiendo por qué Lin Nam aparece aquí. Así que hay una sensación de duda cuando habla. Al mismo tiempo, el lenguaje confuso infantil de Planeta Terra hace que las tres personas que lo rodean estén muy insatisfechas. ¿Por qué hablas así? Esta es nuestra casa. Si destruyes el ambiente de nuestro hogar, ¿qué crees que deberíamos hacer? ¿O regresas honestamente, o tendremos un enfrentamiento? Sol parecía estar tratando de recuperar su propio lugar. Me quedé sin palabras después de escuchar las palabras casi estúpidas de Galactus, e incluso me paré directamente frente a Lin Nam para ayudar a Lin Nam a responder. Lin Nam escuchó las palabras de Sol y no refutó. Estaba observando la reacción de Galactus, queriendo ver qué quería hacer además de satisfacer su hambre. Los ataques de energía de Galactus aún no son familiares. En la actualidad, aparte de lo que se entiende en la trama, no se comprenden las verdaderas habilidades de Galactus. Mientras Thor hablaba, Galactus dirigió su atención a Thor y Loki. No sé si fue una ilusión entre los tres. En el momento en que Galactus miró, todo su cuerpo se llenó de escalofríos. Incluso se sospecha que Galactus los atacará en el próximo segundo. Sin embargo, Galactus no les dio tiempo a pensar. Después de escuchar las preguntas de varias personas, les respondí. ¿Cuándo apareciste aquí? No hay forma de que pueda irme ahora. Después de que Planet Devourer haya absorbido toda la energía, irá a otro planeta a comer debido al hambre. Pero ahora está muy feliz en la antiestrella azul, como si su estómago nunca hubiera tenido hambre desde que estaba en la antiestrella azul. Y el nuevo el hombre está lleno de energía. Puede atraerlo en gran medida. Thor y Loki entendieron los pensamientos de Galactus. Sus rostros se oscurecieron. Este idiota en realidad pensó en absorber la energía de Linan. Lea la novela Breakin' Call, solo vaya a Failu Nobel Network. ¿Quieres tener una pelea? Siempre estoy ahí para ti. Thor no podía ver a Galactus mirando a Linan con una mirada muy codiciosa, y también quería tomar la estrella anti-azul como propia. Era simplemente imperdonable. Thor y Loki sacaron el martillo del trueno y la espada del mundo. Mirando a Galactus con frialdad. No se atrevió a decir nada incómodo de nuevo. Las dos personas estaban listas para castigarlo en el acto. Galactus estaba muy confundido cuando vio el comportamiento de las dos personas y no entendió lo que las dos personas querían hacer. Nadie había intentado tomar las armas contra él antes de llegar a Anti-Blue Star. Thor y Loki se preparan para atacar con el fin de ocultar la verdad de que cayeron en coma justo después de llegar a Anti-Blue Star. Al ver que Linan no tenía intención de detener a las dos personas. Thor miró a Galactus y gritó. Galactus, la guerra entre nosotros comienza ahora, recoge tus armas y comienza a luchar. Esta vez nunca dejaré que dejes intacta la anti-estrella azul y pongas en peligro a otros planetas. El tono era muy fuerte, como si ya le hubiera demostrado su fuerza ahora. Luego, sin esperar ninguna reacción de Galactus, gritó. El poder del martillo del trueno. Los truenos y los relámpagos comenzaron a reunirse hacia Thor, y llegaron ráfagas de truenos, lo que hizo que Galactus fuera un poco diferente. Entonces Thor lentamente reunió su poder en sus manos. Luego, cuando Galactus no tuvo reacción, le golpeó las piernas. Golpea fuerte. En el momento del ataque, de Zhao Liao, Thor incluso pensó que primero debería levantar su cuerpo y luego tener un duelo uno a uno con Galactus. Al menos no se le debe dar ninguna oportunidad de reaccionar. Pero ahora soy como un niño. No puedo causarle ninguna crisis a Galactus. Soy descuidado. Me lavó el cerebro hace un momento. Efectivamente, el poderoso puñetazo de Thor acaba de golpear. Galactus parece no tener sentido del tacto. Miró a Sol confundido. No entendía lo que Sol acababa de hacer. ¿Es posible que esta persona sea una fortaleza? Es increíble. Chapter 198. Resultó que Galactus, que fue atacado con fuerza por Thor, no sufrió ningún daño, e incluso miró a Thor con ojos dudosos. ¿Qué estás haciendo? Galactus bajó la cabeza y miró a Thor con sorpresa. Ni siquiera esperó a que Thor reaccionara y preguntó directamente. Thor parecía avergonzado. Sin estar seguro de si Galactus se estaba burlando de él, Thor permaneció en silencio y no habló. En su opinión, esta fue una provocación de Galactus. Sin decirle una palabra, lentamente hizo crecer su cuerpo, preparándose para una batalla de vida o muerte con Galactus. Cuando la altura de Thor pudo ser igual a la de Galactus, Loki estaba tan emocionado que quería aplaudir. Esto significaba que su hermano se había puesto serio e incluso estaba dispuesto a morir con Galactus. Lo que tenía que hacer ahora era darle una lección a este hombre que no conocía las alturas del cielo. Luego introduciría las características de la nación combatiente. 513 mostrarlo. Parece que Thor está luchando duro. Ahora, ¿puede compartir algunas de las habilidades de Galactus para que sea mucho mejor cuando ataques? Y Galactus parece un niño. No sabe lo que está haciendo, y no entiende el daño que lo que está haciendo ahora tiene para Bluestar y otros planetas. ¿Crees que realmente se parece a alguien que ha vivido durante incontables años? Nada se parece a las personas que vivían en el universo antes. Lo dije antes. Absorbe la energía de todos los planetas debido al hambre. Así que ahora cualquiera que perturbe su comida será su enemigo, y él los eliminará sin dudarlo. Pero ahora Sol no ha hecho un movimiento tan drástico. Por lo tanto, su intento de atacar a Galactus le parecía un juego de niños y no podía ser tomado en serio en absoluto. Liman explicó los pensamientos de Galactus con calma. ¿Y por qué no atacó en absoluto ante el comportamiento casi provocador de Thor? Hércules se quedó sin palabras cuando escuchó la explicación de Liman. Incluso cuando vio a Thor girarse, cuando levantó su cuerpo y se preparó para atacar a Galactus, tuvo algunos pensamientos angustiosos sobre Thor. Me temo que Thor todavía no sabe que su ataque es equivalente a hacerle cosquillas a Galactus. Ni siquiera es peligroso. En este caso, ¿por qué Liman estuvo de acuerdo en que Thor hiciera un trabajo inútil? Mientras Hércules seguía dudando, también le preguntó qué pensaba. En este sentido, Liman podría decir que le dijo a Hércules sin ninguna consideración. Porque Sol necesita ejercicio. Actualmente no está calificado para liderar a los combatientes antiestrella azul. Los guerreros que vengan después también entrenarán. Es perfecto. Liman claramente quiere hacer el mejor uso de todo. No está lanzando un ataque contra Galactus ahora porque quiere entrenar a la gente antiestrella azul. Hércules suspiró y apartó la mirada de Liman. En este momento, en este momento, no sabía qué debía expresarle a Liman. Ve a la muerte. Justo cuando Heracles estaba a punto de decir algo, fue interrumpido por un grito. Vi a Thor, que ya estaba tan alto como Galactus, sosteniendo un martillo de trueno en la mano, y dejé escapar un rugido. Lea la genial novela y vuele hasta Lunobel Network. Golpeó a Galactus directamente con fuerza pesada. En el momento del ataque de Thor, Galactus no reaccionó en absoluto. Incluso cuando estaba cerca de su cabeza, Galactus todavía miraba a Thor con sorpresa. Como si le preguntara qué estaba haciendo. Saúl no vio estos pequeños detalles. Atácalo directamente en la cabeza. ¡Bum! El sonido de impacto esperado no salió. Cuando Thor estaba unos 5 centímetros más cerca de Galactus, el martillo de trueno en su mano parecía estar controlado y no podía emitir ningún sonido. Ni siquiera Thor hizo ningún movimiento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Loki y Hercules no se han dado cuenta de lo que sucedió. Vieron que el martillo del trueno caía lentamente de la mano de Thor, y el dueño del martillo del trueno estaba a la deriva en la distancia como una cometa con una cuerda rota. No había forma de controlarlo. Hercules y Loki miraron sorprendidos a Thor flotando en la distancia. No habían visto claramente cómo Thor se estaba preparando para atacar a Galactus. Vieron que Galactus había comenzado a contraatacar. Incluso durante el contraataque, estaban confundidos. No vi con claridad. Hermano mayor. Hercules todavía estaba pensando en cómo Galactus lanzó el ataque, pero Loki ya había corrido hacia Thor. Quería rescatar a Thor antes de que cayera. La velocidad era tan rápida que incluso Hercules estaba allí, me pregunto si está haciendo trampa. Sin embargo, Loki solo puede llegar a la espalda de Thor. ¿Qué pasó? No he tenido tiempo de pensar en cómo Thor tiene una energía tan poderosa. Él y Thor fueron arrojados pesadamente y aterrizaron en el suelo. Es increíble. No encontramos ningún ataque de Galactus en absoluto. Las dos personas fueron golpeadas directamente en el suelo. Además, seguían siendo personas con el poder de los dioses. La energía de Galactus era tan aterradora que no era evidente en absoluto. Hercules suspiró y miró a las dos personas que habían sido arrojadas. Chapter 199. La fuerza de Galactus vuelve a ser un misterio. Y los guerreros antiestrella azul que se quedarán aquí para atacar a Galactus a continuación hacen que Hercules se preocupe aún más. Ahora que lo pienso, Thor y Loki, como dioses, aún no pueden servir como oponentes de Galactus. Como guerrero antiestrella azul, ¿es posible que alguien que protege a la fuerza de reserva antiestrella azul pueda convertirse en un oponente de Galactus? ¿Su presencia hará que Galactus se sienta en peligro? A medida que conoció a Galactus, gradualmente se dio cuenta de que la persona frente a él no era algo que pudieran manejar, ya que acababan de entrar en el poder de Dios. Su presencia puede matarlos instantáneamente o incluso destruirlos. Pero es como un niño ignorante, que pone toda su atención en su dieta, incluso si otras personas han comenzado a atacarlo o tener una mentalidad agresiva hacia él. Puede ignorarlo sin dañar su vida. Hércules vio que los ojos de Lin-An siempre estaban puestos en Galactus. Y no hay miedo, ni siquiera miedo. Se me ocurrió que Lin-An no estaba indefenso para lidiar con esta crisis. Y no tenía forma de verificar la psicología de Lin-An, por lo que caminó hacia Thor y Loki. Thor y Loki yacían en el suelo con caras de sorpresa. Parece que no está claro qué pasó. Al ver a Hércules venir a cuidarlo, la vergüenza brilló en su rostro. No te preocupes. La fuerza de esa persona es insondable y no puede ser desafiada por nosotros. Déjalo en manos de Lin-An. La increíble comprensión y las habilidades insondables de Lin-An definitivamente no pondrán en peligro a Anti-Blue Star. Y habrá combatientes Anti-Estrella Azul que vendrán a luchar más tarde. Cuando llegue el momento, debes cooperar bien y tomarlo desprevenido. Hércules vio que Thor y Loki no tenían energía para atacar, por lo que amablemente lo consoló. Aunque en su opinión, la alianza de varias personas aún no ganaría nada en manos de Galactus. La fuerza de Galactus es insondable. Es simplemente inconmensurable. Pero Hércules sabe que Galactus realmente quiere pasar a la acción. Puede destruir todo el planeta con sólo levantar la mano, no como Thor y Loki. Las personas que han sufrido sus ataques no han sufrido ninguna molestia es sólo una autoestima magullada. Ni siquiera hay heridas en el cuerpo. Pero Thor y Loki al menos se sienten mejor después de escuchar su consuelo. Pero también saben que los dos juntos no serán el oponente de Galactus. Por otro lado, devorador de planetas. Después de lidiar con las dos personas, que eran una monstruosidad y no podían proporcionarle energía, volvió a centrar su atención en Lin-An. Estaba un poco confundido. La persona frente a él no tenía fluctuaciones de energía. Pero cuando lo vio, se puede sentir que Lin-An puede proporcionarle saciedad. Mientras lo tenga, no tiene que correr para comer. Mientras duda, el devorador de planetas también se está acercando a Lin-An paso a paso. Al mismo tiempo, a medida que se acercaba, los corazones de los pocos que esperaban cerca latían rápidamente. Querían apresurarse y ayudar a Lin-An. Para leer novelas de Baosuang, vaya a Feilu Novel Network. En su opinión, el devorador de planetas vio que Lin-An era una amenaza para ellos, por lo que quería tratar con Lin-An. Sin embargo, los cuerpos de dos personas fueron dañados por el ataque de Planet Devourer, y el otro no pareció ir a donde se estaba quedando Lin-An para lidiar con eso. Hércules, ¿qué quieres decir? ¿No irás a ayudar? Thor, que no pudo ponerse de pie después de intentarlo dos veces, se dio cuenta de Hércules. En su opinión, Hércules debería ir rápidamente y ayudar a Lin-An a manejar el asunto. Luego ayuda a Lin-An a resistir el ataque de Planet Devourer. Pero no hubo ningún movimiento de su parte. Incluso parecía que estaba esperando para ver el programa. Esto hizo que Thor se sintiera un poco infeliz. Incluso creo que este tipo se unió a Anti-Blue Star solo por la energía de Anti-Blue Star. No tengo ningún uso en el pasado. Galactus puede aniquilarme con un gesto de levantar la mano. ¿Y no has visto la expresión tranquila de Lin-An? Demuestra que la situación actual está bajo su control, y que en el pasado solo estábamos causando problemas. Hércules muy amablemente analizó la situación que se le presentaba. Entonces no iba a hablar más con él. Solo centró su atención en Hércules y Lin-An, queriendo ver cómo terminaría la competencia entre los dos. La situación se desarrolló. Ante la pregunta de Galactus, Lin-An no habló al principio. Después de un tiempo, Lin-An dirigió su atención a Galactus. ¿La razón por la que viniste a rebelarte contra Blue Star es porque tienes hambre? Pero, ¿cómo se deben calcular las pérdidas que causan contra la estrella azul? ¿Qué pérdida? Solo estoy aquí para llenar mi barriga. ¿Eres el maestro de Anti-Blue Star? ¿El planeta todavía tiene dueño? He experimentado muchos planetas antes y nunca he visto a sus dueños. ¿Puedes sentir la vitalidad de Anti-Blue Star? Mientras hablaba, Lin-An sintió que una fuerza corría hacia él. Entendió que se trataba de guerreros antiestrella azul listos para partir. Ahora van a mostrar su fuerza aquí. Mejorar su fuerza. Cuando Lin-An terminó sus palabras. Los soldados antiestrella azul aparecieron frente a él. Chapter 200. Al ver los movimientos de Lin-An, Loki y los otros tres también miraron en la dirección en la que miraba Lin-An. Al pasar un relámpago, las figuras de los guerreros antiestrella azul aparecieron frente a ellos. Todos llevan armadura de batalla y miran fijamente a su enemigo común. Demasiado fuerte. Cada vez que los veo, todavía no puedo evitar querer ser su líder y llevarlos a cargar y matar al enemigo en el campo de batalla. Pero el estado actual de nosotros dos no parece adecuado para pararnos en el campo de batalla y cargar para matar al enemigo. Perfecto para trabajar entre bastidores contra Blue Star como Magneto y el Profesor Decimo. Cuando aparecieron los guerreros antiestrella azul, Loki dejó escapar un suspiro, y luego 7-8 viejos se acostó boca arriba, esperando que los guerreros antiestrella azul regresaran con una victoria. Las palabras en su boca se burlaban de su propia falta de fuerza. No podía ser un líder guerrero en absoluto. Thor no refutó lo que dijo Loki y asintió. Tenía razón. El historial actual de los dos hombres era muy desdeñoso. Pero ¿y qué? Lin-An creía que eran los mejores. Buenos resultados. Thor pensó y trató de ponerse de pie y caminar en dirección a Lin-An. Frente a la guerra, quería ver a los combatientes anti-Blue Star lanzar un ataque con sus propios ojos y luego tomar al oponente por sorpresa. 500 luchadores antiestrella azul cuando aparecieron en el área del borde, lo primero que vieron no fue el devorador de planetas que convirtió la estrella anti-azul en un área peligrosa, sino sus ojos en Lin-An. Los soldados aparecieron junto a Lin-An con rostros emocionados, encabezados por el soldado le dijo a Lin-An muy emocionado. Señor Lin-An, es un honor para nosotros poder participar con usted en la protección de la antiestrella azul. Definitivamente derrotaremos al enemigo y traeremos la paz a Blue Star. Lin-An asintió y reconoció su declaración. Ese es Galactus. Lin-An, dijo An, señalando al desconcertado Galactus parado frente a él. El guerrero miró sorprendido al desconcertado Galactus. Parecía muy amigable, lo cual era diferente del enemigo enojado que había atacado a anti-Blue Star antes. Mismo. Si el maestro Lin-An no hubiera estado aquí, incluso se habrían preguntado si se habían equivocado con la persona equivocada. Galactus, el que existía antes de que existiera el universo. Su energía está más allá de todo tu conocimiento. Debes estar 100% preparado para lidiar con Galactus. Además, su energía no tiene reglas, y podría aniquilarte en un abrir y cerrar de ojos. Después de que Lin-An explicó todo claramente, volvió a mirar las expresiones de los soldados. Thor, Loki y Hércules, como dioses, ya se han enterado de la existencia de Galactus. Y su conocimiento es definitivamente más aterrador de lo que dijeron. Señor Lin-An, nacimos para ser anti-Blue Star, y moriremos para ser anti-Blue Star. Incluso si somos aniquilados, este es nuestro destino final como guerreros anti-estrella azul. No tenemos miedo. Y es un honor para nosotros haber sido seleccionados. ¿Cómo podemos retirarnos? No nos retiraremos hasta que Galactus sea expulsado de nuestro mundo natal. Los soldados se pararon frente a Lin-An, protegiendo a Lin-An detrás de ellos. Luego aumentaron sus fuerzas y miraron a Galactus. Surgieron oleadas de energía y la persona a la que estaban mirando regresó al final. Galactus lo miró confundido. Sigue los movimientos de los guerreros. Para leer novelas de Baos-Ban, vaya a Feilu Novel Network. ¿Qué quieren hacer? La energía que emerge gradualmente de sus cuerpos no puede atraer la atención de Galactus. Su atención a Lin-An obviamente por encima de todos los demás. El soldado líder no sabía lo que Galactus estaba pensando. Cuando vio que sus ojos se detenían en Lin-An, se enojó. Creo que Galactus vino aquí solo porque quería derrotar a Lin-An. Soldados, ahora debemos pararnos en el frente y cargar en la batalla sin dudarlo. Protege nuestro planeta, protege a Lord Lin-An. Apresúrate. En el momento en que el líder vio a Lin-An siendo amenazado, su rostro instantáneamente se volvió solemne. Luego no le dio tiempo a Galactus a reaccionar. 500 soldados se reunieron y miraron solemnemente a Galactus. Después de escuchar la explicación de Lin-An, los guerreros han marcado a Galactus como la persona más peligrosa, y su fuerza aumenta en el momento en que lanzan un ataque. Él. 500 guerreros ejercen instantáneamente toda su energía al máximo, ignorando al Galactus frente a ellos que no se preocupa por ellos. Los 500 guerreros atacan directamente el planeta que atacó Galactus. No atacaron ni una sola posición de Galactus. La energía liberada desde todas las direcciones atacó diferentes posiciones de Galactus. Al principio, Galactus estaba muy confundido acerca de las acciones de los guerreros. 2, 1. No entiendo lo que quieren. ¿Qué hacer? Pero con la liberación de diferentes energías, Galactus tuvo un momento de alegría. Incluso pensó que las criaturas que no había visto en mucho tiempo eran tan amigables. Ahora también les estaba lanzando varias energías. A medida que los 500 guerreros liberaron energía gradualmente, Galactus no hubo ninguna incomodidad en absoluto, e incluso disfrutaron del estado actual. Poco a poco fueron frenando sus ataques. Detuvieron el ataque de energía al final. Miraron a Galactus sorprendidos. Este sería el fin de la novela ya sea por falta de actualizaciones en la página o porque está finalizada pero puedes encontrar muchas más novelas en mi canal de Youtube y Patreon. Por si te interesa el link está en la descripción al igual que en la página principal del canal. ¡Suscríbete al canal!